Los apicultores de todo el país, incluida nuestra región brunca, tendrán garantizado el acceso a una asignación de cuota de azúcar a un precio diferenciado, con el fin de que puedan contar con ese suplemento alimenticio que les permitirá mantener a la población de abejas en sus colmenas durante la estación lluviosa que estamos viviendo. La asignación de esta cuota se da gracias a la gestión del despacho ministerial ante la Liga Agrícola Industrial de la Caña, entidad que acordó acoger la solicitud de incrementar dicha cuota pasando de 12.5 kilos por colmena, que se entregaban en años anteriores a 30 kilos por colmena. A partir del 8 de julio, los apicultores podrán solicitar ante la ICA 30 kilos de azúcar por colmena. ¿Cuáles son los requisitos? Tener el certificado veterinario de operación actualizado, tener un código asignado por la ICA y presentarse a cualquiera de las oficinas de Senasa en el país. La gestión realizada desde el ministerio se basó en la recomendación técnica del Centro de Investigaciones Apícolas de la Universidad Nacional y fue acogida por el Consejo de Comercialización de la Liga. Quienes deseen solicitar este beneficio deberán contar con el certificado veterinario de operación debidamente actualizado y el código asignado por la ICA, para luego gestionar la solicitud en las oficinas regionales del Servicio Nacional de Salud Animal, aquí en el caso de Pérez Celedón, en la zona de Barrio Las Américas. Pérez Celedón, en la zona de Barrio Las Américas.